¿Qué diferencias hay cuando usted manda, técnicamente hablando, entre reparar el motor y anillar el motor? Es como primera pregunta. Y segunda, ¿cuántos kilometrajes deben avanzar para hacerse el cambio de correa de repartición, más o menos? Bueno, correa de repartición, eso depende de cada uno de los motores. No todos son igual de fuertes, no todos tienen la misma confiabilidad. Hay unos de 40 mil, otros de 60 mil, otros de 80 mil. Eso depende de cada máquina y hay que seguir las instrucciones del manual del fabricante y también oír bastante por ahí en la zona de talleres qué reportes tienen de daños que hayan pasado los motores y siempre hacerlo antes. Nunca dejar llegar allá al momento crítico del kilometraje porque si se rompe, ya les mostré antes, esto es lo que puede pasar, la válvula incrustada entre el pistón y se puede ir todo el motor. Reparar o anillar. Reparar es reparar. Reparar es rectificar los cilindros, volverlos a poner concéntricos, poner los pistones, anillos al tamaño que corresponde, rectificar el cigüeñal para que tenga los casquetes en la medida correcta, tenga la tolerancia para las presiones de aceite exactas. ¿Qué es anillar? Reparar, pues cuando están los anillos gastados, pues este es un caso dramático, ¿sí? Se los cambian. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a poner anillos completamente redondos en cilindros que ya están gastados de manera avalada. No solamente en este sentido, sino que el cilindro suele gastarse con barriga, donde el pistón baja, donde el pistón sube, suele hacer más cámate en el centro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Poniendo cosas redondas en un sitio que está avalado, que ya perdió la forma. ¿Qué es anillar? Es un remiendo temporal que puede durar X, puede durar Y, no tiene una distancia definida de lo que pueda funcionar, porque todo depende, como estén deformadas las piezas, pero siempre seguirá siendo un remiendo. No es lo correcto, salvo que sea un motor muy nuevo, que haya roto un anillo o alguna cosa, algún percance totalmente puntual, que justifique cambiar solamente los anillos. Pero de resto, cuando un motor está viejo, anillarlo es un remiendo. Funciona temporalmente, no siempre igual.